Hola Vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy quería hablaros de las novedades del mes de abril. Este mes de abril llegan a las librerías un puñado de libros que tengo muchísimas ganas de leer y de las que quería hablaros. No son todas las novedades que podéis encontrar en las librerías, eso por supuesto, porque aunque quisiera leerlo todo, me es imposible. La primera novela de la que os voy a hablar es El ángel de la tormenta, la segunda parte de Magia robada, la elogía de la ley del milenio de Tudy Canavan, que empecé el año pasado y la verdad es que a mí me dejó bastante contenta, tenía pues sus más y sus menos y en general yo me quedé muy contenta con la lectura y me gustó bastante. Sí que he estado leyendo vuestras opiniones acerca de la primera novela y en general de la autora y sí que es cierto que es una autora con unas lecturas muy densas y bastante copiosas. A pesar de esa densidad, siempre consigue dar agilidad a las novelas y tengo muchas esperanzas puestas en esa segunda parte. Tuve la intención de traer al canal video reseñas sobre Magia robada y al final no lo hice. Supongo que si estáis interesados en ello, pues me lo decís abajo por favor en los comentarios y haré todo lo posible por traeros una reseña al respecto. Otro libro que se publica también a principios de abril es El zoo de papel de Ken Liu. Es una colección de relatos que publica Alianza Editorial y la verdad es que yo no soy precisamente amante de los relatos. No sé si lea esta colección en concreto, pero por eso, porque me resulta muy incómodo leer relatos. Yo prefiero leer novelas hechas y derechas, cuanto más largas mejor y si no intimidan, pues también así de contradictoria soy, efectivamente. Pero sí que he visto ya algunas opiniones y está bastante bien. Así que si os ha gustado La gracia de los reyes o si habéis leído también El muro de las tormentas, la segunda parte de esta, pues os animo por supuesto a que le echéis un vistazo a lo que es. A lo largo del mes de abril, tú y yo que a principios del mes de abril, se publicará la segunda parte de la biología La magia de ser Sofía, es decir, La magia de ser nosotros. Esta novela me he interesado ponerlas en las últimas semanas, gracias a vuestras reseñas. Tengo muchas ganas de ponerme ya con la primera parte, que ya la tengo en casa, y pronto ponerme también con la segunda, es una biología. Así que seguramente, pues si alguno de vosotros ya la habéis leído, por favor dejadme vuestras opiniones abajo en los comentarios. También este mes de abril llega a las librerías La pasajera de Alexander Blakken. Es la autora de las novelas que empiezan con Mentes Poderosas, es una trilogía que leí hace unos años y que la verdad me dejó bastante satisfecha. He oído un poco de todo acerca de esta novela, al principio oí muy buenas expectativas y luego más adelante cómo se iba desinflando. Lo último que oí sobre La pasajera es que no daba para mucho. No sé si lea esta novela, pero sí que me llama la atención, porque como digo ya he leído otra trilogía de la autora y la verdad es que estuve bastante satisfecha con ella. Pero no sé, quizá después de leer diferentes opiniones y más adelante termine leyendo esta novela, pero de momento pues me llama la atención y la tengo presente entre las novedades del mes de abril. Otra novela que llega a las trilogías este mes también es Contra las estrellas de Claudia Gray. Es primera parte de trilogía, que no tengo muy claro de qué va la novela, solo me llama la atención pues que es de esta autora en concreto y que la edita Montena. Y lo que me llama la atención de verdad de la novela es que no se haya seguido publicando, como ya os he comentado en el vídeo de la semana pasada, mi lugar es donde encontrarte y se haya publicado una nueva entrega de trilogía de esta autora. ¿Para qué? ¿Para dejarla a medias? No lo tengo muy claro. Una novedad que la verdad me impactó muchísimo ver anunciada fue La Armadura de la Luz, una novela que me apareció con la portada que como podéis ver es... No sé si me explico, es genial. Me encanta la portada, tiene una portada muy, muy épica. Me ha llamado muy poderosamente la atención y tengo muchas ganas de leer esta novela. Ya os contaré si la leo y si es así seguro que os la encontráis aquí en el canal. Y la última novela de la que voy a hablaros llega a las librerías de parte de Ediciones B, con su nueva colección Sin Límites y es una edición especial de Vencer al Dragón, de Barbara Humbley, una novela que me llama la atención exclusivamente porque viene referenciada por Brandon Sanderson. Efectivamente la portada es muy chula, la edición seguramente sea muy bonita y tiene todo el aspecto de ser muy parecida a la edición del 30 aniversario del juego de Ender. La única razón exclusiva por la que me llama la atención esta novela es porque Brandon Sanderson ha dicho que es uno de sus pilares, uno de sus inspiraciones. No me esperaba oírme a mí misma diciendo esto en ningún momento sobre ninguna novela, desde ninguna parte y con ningún autor en mente, nunca jamás. Tengo muchas ganas de echarle mano para saber exactamente en qué estaría pensando este hombre cuando recomiendo esta novela y por qué. No me esperaba yo encontrarme en esta tesitura de intentar explorar la mente de un autor tan afón. Y nada, eso es todo por mi parte. Creo que hay muchísimas más novedades en el mes de abril que seguramente os encantarán. Os animo a que me digáis abajo por favor en los comentarios cuál de ellas tenéis unas ganas terribles de leer y que le deis a like si os ha gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.